El Correo Gallego. Somos los primeros. El Correo Gallego para mí es lo que tiene que ser un buen periódico. Es información, noticias y opiniones. Es mi modo diario de conectar con el mundo, desconectando en mi propia vida. El Correo Gallego es parte de mi desayuno, junto con el del café y la tostada ya a diario, pero sobre todo para mí es el enfoque solidario de periodismo y el apoyo incondicional a los más necesitados. El Correo Gallego, o periódico más querido en Santiago.